Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como cada sábado Les traigo las novedades Que va a salir el día de mañana Y vamos a hablar sobre Una cosa interesante Que puede que salga Ronaldo Nazario Y Zinedine Zidane Pero chicos, ya saben, seguimos con la dinámica Si este video llega A mil likes El día, hoy por la noche Nuevo directo, así es que ahí lo dejo yo Chicos, arrancamos con los Club Selection que van a venir Esto ya de manera rápida Vieron las filtraciones del día jueves Los que estuvieron en el directo Y va a salir Club Selection del Barcelona Y Club Selection del Manchester United A ver si por fin Konami ya me da Lionel Messi, que la verdad es que yo Con Lionel Messi al menos destacado Me cuesta, me cuesta chicos Bueno, ahí tenemos los jugadores Que van a llegar del FC Barcelona Y como ven hay un montón Bueno, en total son alrededor de 8 Y arrancamos con el primero que vendría a ser Lionel Andrés Messi En media normal Messi tiene 97 Y en media máxima Como ven, tiene 99 de media En las diferentes posiciones Ahí lo tienen 99, 98, 99 Ahí ustedes ven Como está distribuido en el campo Y además La valoración O sea, el nivel máximo Como va Messi Pues yo creo que No le podemos quitar mérito Que Messi es el Hoy por hoy es uno de los mejores jugadores Del juego Actitud ofensiva Control de balón Regate Conservación 99 Pase raso 97 Seguimos revisando Tenemos Antoine Griezmann Que en este caso Todo tiene 99 Actitud Atajar Despejar Reflejos Cobertura Tiene 99 Seguimos revisando Y tenemos al gran Lenglet Lenglet Que en media normal 89 En media máxima 95 Y ahí ven la distribución En el campo Más o menos Como va variando Las medias Pero lo que más destaca De este crack Es el salto Actitud defensiva Y la recuperación De balón Que tiene 96 96 95 Y ojo No nos podemos olvidar De la característica Cabeceador Seguimos revisando Mis queridos cracks Y vamos con Frenkie de Jong Uno de los mejores Chicos Mediocentros La verdad es que Es un pedazo de jugador Mira Media normal 90 Media máxima 97 Y como ven Ahí lo tenemos En el medio campo Chicos Frenkie de Jong Puede ayudar a su equipo Porque como ven Tienen 97 de media Además Conservación Pase raso Pase bombeado La verdad es que Son las que más destacan 96 97 95 Respectivamente Y por último Chicos Tenemos al gran Nelson Semedo Que en media normal 87 En media máxima 94 Pero Pero Atención Con la aceleración Y la velocidad Que es lo que más destacan 97 Y 99 La verdad es que chicos Yo voy a ir por Al menos Lionel Messi A ver si puedo sacar A Frenkie de Jong Que también Puede ayudar a mi equipo Ahora pasamos chicos Al Club Selection Del Manchester United Que también va a venir Ahí tenemos el primer jugador En media normal Matic Diego 89 Media máxima 93 Y vamos a ver Las características Más destacables Yo creo que es La actitud defensiva La recuperación De balón Que tiene 94 94 Tenemos a David De Gea Que en media normal 91 Media máxima 94 Y vamos a ver Cómo va En las actitudes De portero Igual a Ter Stegen Tiene todo 99 Al menos En actitud de portero Luego quizás puede variar Ahí el salto El contacto físico Algunas cositas Pero ahí lo tenemos Todo 99 También tenemos A Martial Que media normal 89 Media máxima 96 Ahí también Ven la distribución En el campo De este jugador Velocidad Y aceleración Y regate Son lo que más Destaca 97 95 96 Jugadorazo También tenemos A Bruno Fernández Media normal 88 Media máxima 95 Lo que más destaca De este crack Es la potencia De tiro En media 96 Así es que La verdad es que También tiene Buenas stats Seguimos con el Gran Andreas Pereira Que media normal 84 Media máxima 92 Pero como ven La verdad es que Ahí hay algunas Características Que se pueden Mejorar Yo creo que se pueden Mejorar Pero no deja de ser Un buen jugador Seguimos revisando Otro jugador Chicos Y es Maguire Que tiene en media normal Media 90 En media máxima Llega a 95 Pero miren Las características De este crack El salto 95 Contacto físico 99 Actitud defensiva 95 Recuperación De balón 97 Y además La agresividad Que es el punto fuerte De este crack Llega a 99 Vaya jugador Vamos terminando Con este club selection Y en este caso Tenemos a Rashford 88 Y 95 En media máxima Y como ven La velocidad 99 La aceleración Y la conservación De balón En este caso Que también Tiene 96 Pero sin duda Alguna La característica Que más destaca De este crack Es la velocidad ¿No? Vaya velocidad Que tiene O sea Más o menos Se compara A un Mbappé ¿No? Que la Mbappé La verdad Es que es un rayo Y terminamos Y terminamos Con Wanbisaka Que como ven En media normal 86 Media máxima 94 Ahí tienen Las características Y sin duda Alguna destaca Su velocidad Y su aceleración Que la verdad Es que son Brutales Chicos Son brutales Dicho esto Muchachos Pues estos son Los dos Club selection En este caso Que van a salir El día de mañana Vamos a estar En directo Ya saben Pero además En este caso En la base De datos Ya de Konami Aparecen algunos Jugadores más Con sus medias Como ven Ya la anterior semana Revisamos a Ronaldinho Van Basten Oliver Kahn Beckenbauer Rummenigge Adrián Rijard Netberg Alessandro De Piero Gullit Casilla Batistuta Varese Iniesta Puyol Vieira Cafu Xavi Maldini Totti Irwin Forlan Roberto Carlos Ya ha aparecido Una nueva lista En donde están Los demás Mira está Recova Está El gran Zanetti Está Cambiazo Ryan Giggs Está Chibu Elber Robson Robson Que también ya está Mira Robson A ver Media Mira Tenemos a Owen Tenemos a Fernando Torres También Que ahí lo tienen Es que Fernando Torres Va a ser un pedazo de jugador Tenemos a Morientes También Mira ahí está Morientes Media 94 Tenemos a Petit Que Petit Creo que ya lo vimos Pero como ven Se han añadido Algunas leyendas más Que la verdad es que Esto se agradece De parte de Konami Recuerden chicos Ya para ir terminando El video Konami Con lo que respecta A Icon Moment Siempre salen Los jueves Los jugadores Los domingos Solo colocan Con GP Y colocan Los club selection Que ya les mostré Y chicos Entrando ya A lo que les había comentado Les estoy mostrando Una imagen En donde por ahí El amigo Plesbol Que ya saben Que es experto En dar filtraciones Y cositas interesantes Había sacado Dos imágenes En donde aparece Zinedine Zidane Y lo que vendría a ser Ronaldo Nazario Y mucho La comunidad Como que está expectante Y me preguntó Franklin Que onda con la imagen Es cierto esto Puede que venga En este PES Zidane Y Ronaldo Nazario Pues yo les chicos Les quiero descartar Esa posibilidad Al menos Desde mi punto de vista Porque recordemos Que Zidane Y el gran Ronaldo Nazario Tienen exclusividad Con eSports Y creo que Konami No los tiene A no ser Que en el futuro Konami adquiera Los derechos De No lo sé Del Real Madrid Si adquiere Los derechos Del Real Madrid Del equipo A lo mejor Lo suma como leyenda Aunque Miren Konami Tiene la exclusividad Con la Juve Y Zidane Por ejemplo Jugó en ese equipo Y no lo han traído Hasta ahora No lo traen Pero quien sabe En el futuro Chicos De momento Esperemos ver Que es lo que pasa Más adelante Con estos jugadores A mi me encantaría Inclusive Que se sume También Pelé Estos dos jugadores Que les he dicho Así es que veremos De momento No hay nada Confirmado Solo son rumores Así es que Mis queridos cracks Un buen like Se les agradece En este video Ya saben Si llegamos a mil likes En la noche Nuevo directo Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!